Bueno pues jóvenes en este programa Nos acompaña mi gran amiga la güera del sabadazo Tanto respecto a la gente mejor Salud para mi amiga de Naucalpan la güera del sabadazo Vámonos jóvenes porque el tiempo premia Vámonos con este tema sabroso para que baile todo el mundo Y va dedicado esencialmente para mi gran amigo El compadre de la organización Los Sonis Y se pone de aquellos temas que estrenarse cuando era sonido Arcoíris Sabor Mix Pedro Perea La Cunda Vamos a abrir la rueda con un clásico de la música de Perú La música con guitarra si el tema nos dice La descarga de los aros La Cunda Échale sabor Que se abra la rueda Sabor Sabroso ¿Cómo dice? Descarga De los aros Sabroso Descarga Para gozar Échale sabor Descarga De los aros Organización De los chichos René, Caro y Diego Colonia de las Américas Y suena la tumba La tumba de huiria ¿Qué? Y suena la tumba Suena la tumba La tumba de huiria Ahí va Baila 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 con sabor Y Jonathan Velázquez Atrás de Velázquez Atrás de Velázquez Los sonidos Sabroso Descarga Ya llegó mi niño Uriel Chicos 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 ¿Cómo dice? Mix Pedro Pérez La tumba Todos los carnalocos Son locos Chicos locos Por otro Andesma Y llega Don Jorge Fantásticos De la rumba Como caballero Víctor Naico La chaparrita Échale para que baile David Y su huelita La teibolera Chicos Juega Sabroso Sabroso Carlitos y Araceli Para Carlitos y Araceli Para Carlitos y Araceli Nos vamos a Acapulco Guerrero Sábado de Gloria Ya llegó mi hermana la Roberta Toda la banda del bosque Jijiji 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 Descarga Descarga Para gozar ¿Cómo dice? Descarga Sabroso Jijiji Jijiji Para la pequeña Melanie Jijiji Allá en la olímpica Allá va Ya llegó Campanita Márquez Y mi comadre Ya llegó a la rebelde sin causa ¡Qué suci, suci! ¿Cómo dice? Descarga Manolo Toda la cuatro veinticinco Descarga Para gozar Descarga Sabroso ¡Cero, cero! ¡Échale patrón a la campanita Márquez! ¡Viva! Y Celina Y Holanda Don Huila presente ¡Vaya con sabor! Llegó desde el peñón de los baños Fernando Orozco Ya llegó mi comadrito Manuel Guaragoza ¡Sabroso! ¡Descarga! Llegó el sonido Cañabrama ¡Cero! ¡Sabor! ¡Descarga! La agenda de la pizza saló en la rumba Allá nos vemos domingo nueve Bebe de febrero pizza saló en la rumba de cama Julio y Héctor Morrison Ya llegó César 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 y sus pitupos Mix Pedro Perea La compra ¡Allá! Descarga Cero, cero Descarga Para gozar ¡Sabroso! Descarga Mi comadre No 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 El Señor Para tus sentidos Todos los batros locos Y el Irak ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ese Calidra! Ya llegó mi señora Anela Y nos vamos a ir a Acapulco Anela Solitos Ahí va para Carlitos y Araceli ¡Sabroso! ¡Ale! ¡Mafías! El Ubi El Yao Y los Sonis Mics Pedro Perea La Cumba ¿Cómo dices? ¡Aí son los madraceros! ¡El Pepe! ¡Mics! ¡Petegi! ¡Mics! ¡Así! ¡Descarga! Para bailar ¿Cómo dices? Ahí se me enseñaron la tengolera El sambo ¡Baila! ¡Baila con sabor! Lupita Velázquez La China Llegaron los osos de Ingola Sonido Arcoí ¡Facilo, chocho! ¡Llego, juanito, disapalapa! El cepillín Los necks Los juniors La UPE La negra Pachuca Hidalgo ¡Baila con sabor! 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 Ahí va para el campe Los oris Llegó Pau Campamento 12 de octubre ¡Sabrosos! Hoy nos acompaña nina la huepanita ¡Cárgala! ¡Sabrosos! Ese China Ya hay mucha pincha foto, ¿no? ¡Dice! ¡Descarga! ¡De los ceros! Ahí va para el orgullo ¡Descarga! Para gozar ¡El negro! ¡Descarga! ¡El gordeliz! ¡De los ceros! Por fin, ¿qué pasa con el pincha aviante? ¡Descarga! ¡Para bailar! ¡Sabrosos! ¡Y llega Don Jorge! ¡Don Jorge y su hija! ¡Ajá! ¡Y llega Don Jorge! ¡En chicles! ¡En macitas! ¡En espinas! ¡Toda la banda del chamizal! ¡Sonido súper goloso! ¡Allá! ¡Vacina! ¡Vacina! ¡Todos de y saigados! ¡El sacero mayor y Paco! ¡Sonia y Sars! ¡La chica conga! ¡Dice! ¡Sabrosos! ¡Organización Maltosos! ¡Dolguita la bella! ¡Ya igual velitas! ¡El original! ¡Dice! ¡Descarga! ¡Del ocero! ¡Llegó mi balador de colchones! ¡Descarga! ¡Colonia Panamericana! ¡El gallito! ¡Varga! ¡Y su muñequita de pastel! ¡Mi niño Osvaldo! ¡Descarga! ¡Sabrosos! ¡Llego Oscar! ¡Locos! ¡Y suena la viola! ¡Ilicitos! ¡Mix! ¡Y sigue creciendo la familia! ¡La viola! ¡El cubano! ¡Sabrosos! ¡Del Omar Cita! ¡Chilea ni veo! ¡Chicos conga! ¡Uniel y su herida! ¡Que ya va a ser papá! ¡No veo! ¡Hoy nos acompaña de San Juan Dragón! ¡Cati Mejía! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya con sabor! ¡El socio de la Panamericana! ¡Vaya! ¡Toda la familia Velázquez! ¡Familia Velázquez Reyes Barrios de San Miguelito! ¡Vaya! ¡Ya llegó el Tordas! ¡La organización de la zona 7! ¡El Tordas! ¡Los secuaches! ¡Mix Pedro Perea! ¡La Cunga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Allá! ¡Allá! ¡Descarga de los héroes! ¡La Cunga! ¡Magia y calidad en video! ¡Filmaciones Vargas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.